Hola gente, bienvenidos una vez más a un video del canal, el dueño de Sanji. Hoy como es la costumbre te voy a traer lo que es mi video con los precios de mercado de algunos snipers que subieron mucho durante lo que es esta semana. Y recuerda que si te gusta lo que es mi canal, por favor te invito a que dejes lo que es tu like en este video. Que te suscribas y que también actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo contenido. Dicho esto, adelante con el intro. ¡Suscríbete al canal! Tenemos a lo máximo el continental y pues con esto quiero decir que muchas de las cartas que vas a ver en este video, pues prácticamente tienen mucha relación con lo que vimos durante las dos semanas anteriores. Esto debido a que pues ya el movimiento o la exigencia que la gente va a tener con lo que son los snipers ya va a bajar mucho debido a que se van a preparar para comprar las cartas de las expansiones. Como lo que fue o lo que va a ser en el TSG de Power of the Elements y también lo que será Darwin Blast. Además de que no podemos olvidar de que va a llegar un nuevo constructor de deck y también lo que va a ser las reimpresiones de la Megalata. Por lo que cartones caros como lo que será la Forbidden Droplet va a empezar a bajar. Obviamente no quiero decir que va a bajar a mitad de precio ni nada por decirlo, pero ya lo que va a ser la demanda de este Naipé no va a ser tanto como lo fue antes del continental. Vamos a ver lo que es la primera carta de la semana y como ya debes imaginártelo, es una carta que en el OCG acaba de ser liberada y que en el TSG se está dando lo que es un hype debido a que es posible que vaya a ser liberada también en este lado del mundo. Aunque tendremos que ver si nuestro meta está suficientemente acelerado para poder controlar la existencia de este Naipé al menos a uno. Y como ya te lo imaginas, me estoy refiriendo a lo que es Spellbook of Judgment. Ya lo que es el meta actual, podemos decir que ya está tan rápido que el hecho de que puedas agregarte unas 5 o 6 cartas, 7 u 8 al final del turno para poder invocar a la locación de Spellcaster, ya no es como lo fue hace ya unos 8 años cuando salió en Lord of Tachyon Galaxy. Pero pues vamos a ver si Konami en TSG va a hacer el mismo experimento, por lo que mucha gente está empezando a buscar al menos una copia como una apuesta a futuro. Déjame informarte que para lo que son los precios de Spellbook of Judgment, solo tiene dos versiones. La primera es la versión Secret Rare de 2014 Mega Team Mega Pack. Esta versión secreta actualmente se está cotizando en un precio de 185 pesos con 98 centavos, por lo que viene siendo 11 dólares con 9 centavos, con un cambio de el 98.75%. Recuerden que la aplicación del Yu-Gi-Oh! Press para teléfono, también para lo que es la página de internet, está tomando un tipo de cambio de un dólar por 16 pesos. Así que digamos que los precios que yo te digo en cada carta prácticamente sería el mínimo en el cual podrías encontrarlo. Ya dependiendo de lo que sea la necesidad de la persona que te lo vende o tu capacidad para poder negociarlo, podrás encontrarlo a este valor o incluso menos. Para lo que es la versión más foil que tiene este naipe, se dirá la versión Secret Rare Deadlock Playlord of Tachyon Galaxy, que también para mayor referencia es la expansión donde serían los Dragon Ruler. Este naipe actualmente se cotiza en un precio de 409 pesos con 68 centavos, o lo que viene siendo 24 dólares con 43 centavos. Y su cambio vaya que es bastante grande, es del 170.84%. La verdad que durante estos últimos días este naipe simplemente está siendo buscado por él, digamos, la posibilidad de que llegue a ser liberado también en este lado del mundo. Pero pues es muy probable que ya teniendo lo que es tanto monstruo negador o lo que viene siendo tanta carta poderosa en el formato actual, este ya no sea como lo fue en antaño. Pero pues lo veremos en el futuro. Bueno, déjame lo que es tu comentario acerca de lo que piensas de una posible liberación de lo que es la Spellbook of Tachyon y vamos con la segunda carta. Como segunda carta también es un naipe que repite también en esta semana y que también es una consecuencia de lo que es las reimpresiones que nos trae el Duelist from the Deep. Me estoy refiriendo otra vez a lo que es la Beautona Fall Princess. El deck de Exit de Rango 4 de Agua es un deck bastante entretenido para poder jugar. Incluso sería una buena opción para que tú puedas introducir al juego a alguien nuevo. Ya que el deck es bastante fácil de aprender. Le enseñan lo que es la invocación por Exit. Y también la mayoría de las cartas que conforman el mazo ya fueron reimpresas. Aunque hay otras que están bastante caras debido a que pues se están esperando a que funcionen para la siguiente expansión como lo es la Todelio. En este caso hay un naipe que tampoco ha sido reimpreso y que vaya que ha subido bastante de valor. Y me refiero a la Beautona Fall Princess. Este pequeño atún vaya que es bastante bueno ya que te empieza a hacer lo que son los combos. De que por una carta puedes dejar a lo que es un Bahamut Shark y también a lo que es a una Todelio. Por lo que se sigue buscando y esperamos que próximamente espero que en el Brother of Legends. O en el Battle of Legends de este año nos pueda traer una reimpresión. Ya que este naipe poco a poco sigue incrementando lo que es su valor. Incluso llegando a costar bastante equiparable a unos naipe bastante populares en el formato actual. Para lo que son los precios de la Beautona Fall Princess deja informarte que solo tiene una versión la cual es la versión Rare de Prime Man Origin. Esta versión rara actualmente se cotiza en un precio de 303 pesos con 70 centavos. O lo que viene siendo 18 dólares con 11 centavos. Que vaya que su cambio ha sido muy bueno. Es del 92.5%. El atún poco a poco sigue encareciendo. Sigue siendo una de las partes principales para poder acelerar lo que es tu deck de Exits de rango 4 agua. Y sobre todo porque tiene un dibujo bastante bonito. Y que pues te abre muchísimas posibilidades para poder empezar con un campo poderoso. Déjame en la caja de cometeros. La reimpresión de la Beautona Fall Princess en que tipo de expansión crees que llegue. ¿Llegará el nuevo constructor de deck? ¿Llegará en el Battle of Legends? ¿Crees que salga en la Gold Series este año? ¿O en el producto de reimpresiones que tenemos el próximo año? Digamos como el Duel Devastator o lo que será el King's Court de este año. Te leo y vamos con la tercera carta. El siguiente nepe que te voy a mostrar. Tengo la verdad mucha extrañeza de que lo estés buscando. Pero lo que es la estrategia de UMI que viene en el Legendary Duelist from the Deep. Es bastante interesante. Y que pues aunque el deck pueda considerarse como fun. De vez en cuando te puede dar lo que es un susto debido a que tiene alguna que otra capacidad de poder controlar al oponente. Por ejemplo con lo que es la magia de la Furia de Kaiju Shin. Que te permite buscar al Torrent y al Trivio directamente desde el deck a lo que es la mano. Por lo cual puedes condicionar un poco lo que es el juego. Y también con lo que es la nueva medusa. Y también con lo que es la carta del sonar. Pero curiosamente al hecho de que estés jugando el Oceno Legendario. Te permite poder jugar un poco a lo que es la vieja escuela. Y poder invocar a monstruos de nivel 5 sin tributo. Como lo hacíamos hace muchos años con lo que era el Gagalligo. Que vaya que era una carta bastante interesante. Pero actualmente se está buscando a lo que es el Cyber Shark. El Cyber Shark tiene prácticamente el mismo efecto. Ya que nada más ocupas que te controles a un monstruo de atributo agua. Para poder invocarlo sin tributo. Lo cual te ayuda bastante para poder tener a un monstruo grande. O al monstruo que te puede estar controlando con sus 2100 puntos de ataque. Que si bien ahora en estos tiempos el ataque ya no importa como lo fue hace muchos años. El de que el del UMI esté empezando a dar uno que otro resultado. Al menos en los torneos locales. Hace que la gente empiece a buscarlo. Afortunadamente y para lo que son los precios. Este monstruo tiene ya 3 versiones. Y que ya son bastante económicas. La primera versión que te voy a mostrar es la versión común de Legendary Duelist Duel from the Deep. Que afortunadamente es común. Y que hace que el naipe tenga una accesibilidad bastante buena. Actualmente se está cotizando en un precio de 16 pesos con 77 centavos. O lo que viene siendo un dólar. Que si bien todavía no ha tenido un cambio. Es porque lo que es la mayoría de los naipes de esta expansión. Como son reimpresiones. No han tenido lo que es una demanda alta. Sobre todo porque la mayoría de los jugadores estaban buscando lo que era la Forbidden Droplet. También tenemos la versión común del Astral Pack 1. Que para mayor referencia era donde salía el Cagamusha de los Six Samurai en versión Super. Y también lo que eran los Insector. Que salió hace ya unos 8 años más o menos. Esta versión común se está cotizando en un precio de 29 pesos con 68 centavos. O lo que viene siendo un dólar con 77 centavos. Con un cambio del 14.94%. La verdad es que este monstruo pues solamente se está buscando más que otra cosa. Por lo que es su versión más foil. La cual es la versión Secret Rare de T2Ls Genesis. Esta versión Secret Rare que de hecho fue exclusiva del TSG durante algunos años. Salió en el 2008. Lo que hace que sea un poco más complicado de poder conseguir por lo que es el paso del tiempo. Hizo todo lo que es la primera edición. La cual es bastante complicada de poder encontrar. Este Super Secret Rare de el Cybershark actualmente se está cotizando en un precio de 240 pesos con 31 centavos. O lo que viene siendo 14 dólares con 33 centavos. Con un cambio del 16.69%. Si bien algunas construcciones del mazo de UMI no lo ocupan también puede tener otra aplicación. Recuerden que para lo que es Power of the Elements vamos a tener un Synchro. El cual te pide monstruos de tipo pescado. Y el Cybershark es un muy buen material de Synchro ya que con su nivel 5 solo ocuparías un monstruo de nivel 4. Siendo en este caso el Royal Swamp L o lo que es la Anguina Real. La Anguila Real mejor dicho. Para poder cumplir el requisito de poder tener el nivel 9 de Synchro. Lo cual te puede permitir tener a ese monstruo bastante poderoso con lo que es menos recursos. Pero obviamente nos estamos adelantando un poco a lo que será el método ya con la nueva expansión. Dime tú que piensas acerca del Cybershark. Crees que aparte de lo que es el deck de UMI y también como una posibilidad de poder usarlo para lo que es el Synchro que viene en Power of the Elements. Tendrá otra aplicación. Quiero leerte y vamos con la siguiente carta. Como cuarta carta tenemos ahora lo que viene siendo una adaptación del meta. Ya que con la prohibición de la parte Anaconda. Los jugadores están buscando otra opción para poder tener algún tipo de lock. Para poder evitar que el oponente pueda jugar a gusto. Recuerden que la mayoría de los jugadores buscan formas de poder evitar que el oponente juegue. En lugar de poder buscar otras formas de poder jugar con mayor libertad. Pero igual no somos quien para poder criticar eso. Ya con lo que fue la prohibición de la verte Anaconda. Pues la mayoría de los jugadores no están jugando al Destroy Phoenix Enforcer. Pero pues afortunadamente ya tenemos un reemplazo que o mejor hecho un combo que si bien ya existía y que llegó a coexistir con la Anaconda. Se sigue manteniendo como una opción viable para poder estar cerrando lo que son los juegos. Y me refiero al combo de la guadaña. En este caso un monstruo que están buscando bastante es lo que es el Artifact Acta. Recuerden que el Artifact Acta simplemente se ocupa que se active un efecto en el campo para poder setear lo que es una guadaña directamente desde aquel campo. Lo cual lo hacen fácilmente ya que también es un monstruo que se puede utilizar bastante con lo que son los Punk y también con lo que son los Libromancer. Que de hecho en el continental de Europa llegó a ser utilizado para poder dar la sorpresa durante un rato. Recuerden que el Artifact Acta simplemente se está enfocando en poder dejar a lo que es la guadaña para luego pasar por el Link Criston. Y traer a lo que es durante el turno del oponente a lo que viene siendo la The Juwonder Magician. Para poder hacerlo en el turno del oponente, destruir a lo que es la guadaña seteada y poder hacer su efecto de que no se pueda invocar del Extra Deck. Por lo que sigue siendo un combo bastante confiable para poder sellar lo que son los juegos. Déjame informarte que para lo que son los precios de este monstruo, solo tiene una versión, la cual es la Ultra Rare de Dual Overload. Actualmente se está cotizando en un precio de $249.70 o lo que vienen siendo $14.89 con un cambio del 39.94%. Afortunadamente este monstruo de enlace solamente se ocupa una copia para poder ejecutar lo que es tu cómoda la guadaña. Ya que pues simplemente se ocupa que se haga una vez para poder acabar con lo que es el juego rápidamente. Dicho esto, vamos con la última carta. Y bueno gente, primeramente quisiera decirte de que pues si notaste que este video lo hice bastante rápido, simplemente es porque la mayoría de los snipers que subieron durante esa semana son los mismos. Por lo cual no veo tan necesario el hacer una explicación tan profunda si prácticamente estoy repitiendo lo mismo de la semana pasada. Para que pues no crean que el video del día de hoy lo hice sin ganas. Simplemente trate de ahorrar un poquito de lo que es el tiempo para que pues el video sea más ameno. Ahora sí, pues para la última carta y como lo viste en la miniatura del mismo. Una carta retro que podemos decir lo que es para el formato que llegará en su momento cuando los Dark Wars arriben al TSG. Se está buscando como una contramedida para poder vencerlos. La semana pasada hablamos de una carta llamada Gemini Ims. Pero en este caso, este naipe no solo fue utilizado con los Dark Wars en el 2012-2013. No, también llegó a ser utilizado en el formato de los Wind-Up que salió un poco antes que el Structure Deck de los Dark Wars. Porque si tú eres muy joven para poder recordarlo, en el formato de los Wind-Up, ellos también tenían un Han-Loop para dejarte sin cargas en la mano y que pues se buscara alguna forma de poder evitarlo. Usábamos a lo que eran unas estatuas de unos elefantes, también a los mismos Dark Wars para poder derrotarlos. Pero también salió un monstruo o nos acordamos de que existía un monstruo que tenía el efecto de poder acabar lo que es el turno. Lo cual hacía que el como fuera interrumpido y te diera alguna opción de poder ganar lo que era el duelo. Me estoy refiriendo a lo que es el Neko Mannequin. Neko Mannequin, si mal no recuerdo, creo que la llegó a utilizar Joy Wheeler en algún duelo. Y tiene un efecto bastante particular, el cual es de que durante cualquier turno, si esta carta que tú controles, ya sea en tu mano o en tu campo, es enviada al cementerio por el efecto de una carta del oponente, inmediatamente se va a acabar lo que es el turno. Tomando en cuenta de que las cartas de los Dark Wars te permiten a ti como rival descartar de tu mano, tú simplemente puedes descartar lo que es tu Neko Mannequin, ya sea por ejemplo una Dark World D-Link o lo que fue por el efecto de una Card Destruction, y el oponente por arroba sus cartas, pero ya habrá acabado lo que es su turno. Lo cual te da la ventaja de poder acabar lo que es el duelo sin que él pueda hacer lo que es su combo. Por lo que mucha gente empieza a buscarlo como una buena medida para poder contrarrestar a los monstruos del mundo oscuro. Déjame informarte que este monstruo, lamentablemente, tiene pocas versiones, ya que solamente tiene tres, a pesar de que salió en lo que es la expansión de Magicians Force, que fue, si mal recuerdo, durante el año 2003-2004. La primera versión que te voy a mostrar es la versión común de Magicians Force. Esta versión actualmente se está cotizando en un precio de $119.57, o lo que vienen siendo $7.03, por un cambio del 199.58%. Prácticamente su valor se ha triplicado durante la semana, sobre todo porque mucha gente está empezando a buscarlo como una inversión a futuro. También tenemos la versión común de Dark Revelations Vol. 1, que también salió así ya muchos años, digamos que fue en el 2005, que también es un set de reimpresiones como lo fue Dark Bikini, o lo que viene siendo una megalata de aquella época. También se está cotizando en un precio de $132.48, o lo que viene siendo $7.90, con un cambio del 152%. Vaya que pues, increíblemente, que una carta común esté alcanzando precios muy elevados, pero también eso hace que el Yu-Gi-Oh! sea una experiencia bastante grata, ya que lo que a veces consideramos como basura, en su momento llega a ser muy relevante. Y también tenemos la versión más reciente, que es la versión común del Legendary Collection 4, que es el Choice Megaword, que si mal recuerdo es la versión donde salía el sello de Uricalcos, o igual me pueden corregir. Esta versión común actualmente se está cotizando en un precio de $126.95, o lo que viene siendo $7.57, con un cambio del 220.76%. Su cambio se debe a que, pues, este producto es el más reciente, ya que Magicians Force y lo que es Dark Revelations 1, son productos que se den hace ya bastante tiempo, y que ya no hay existencias, o si les hay, son bastante caras. Además de que muchos naipes se acabaron, o se perdieron con lo que es el tiempo, por lo que prácticamente estamos dependiendo de este producto para poder encontrar lo que es alguna copia de Nekomane King. Por lo que, pues, se convierte en una de las cartas más buscadas de lo que es esta semana. Y bueno, gente, con esto terminamos lo que es un video más de precios de mercado. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido algo de la información que te he dado en este contenido. Y como te lo había mencionado, pues, el video lo quise hacer un poco más rápido, ya que, pues, no ha habido muchos cambios en el método durante esa semana, y probablemente así estemos hasta la llegada de Power of the Elements, ya que no hay torneos grandes en puerta, y, pues, simplemente, los naipes van a estar simplemente rotando de valor durante cada semana, al menos hasta la llegada del nuevo producto. La temana también quiero pedirte lo que es Topoyo, ya que el canal también se está expandiendo a lo que es el YouTube Morado. Como debes saber, ya estamos haciendo algunas pruebas para que el canal de Twitch empiece a funcionar, y también puedes seguirnos cada viernes a las 10 de la noche en lo que son nuestros directos aquí en la plataforma de YouTube, donde jugamos en diversas plataformas, como lo viene siendo el Dueling Nexus, también lo que puede ser Edo Pro, Master Duel, y también jugando lo que es el Dueling Book, donde podemos jugar formatos avanzados, o también jugar algún formato retro, como lo que es el formato Go. Tantanano, te agradezco mucho el tiempo que me dedicaste para ver este video, y recuerda que la práctica hace el campeón, y en el Dueling Nexus se hace mucho mejor. Hasta luego.